Y llegué a una conclusión, no hay que, las mujeres de los jugadores, ya es tarde mi conclusión, no hay que sacarte fotos en la copa. ¿Qué vos decís que eso les trajo? A las mujeres, la copa para los jugadores, porque ya es el segundo jugador que se separa. Otro separado en la escaloneta. ¿Qué pasó? ¿Quién? Estamos hablando de Ezequiel Palacios y Jessica Frías lo comunicó ella a través de sus redes sociales. Ya se venía sospechando porque había borrado las fotos con él, había como algunas señales de Instagram. ¡Qué locura! Pero fue picante, Marce, y contestó varias, ¿viste? Cuando pones la cajita de preguntas, que la gente te va a preguntar. Que siempre son tan casuales todas. Que la gente te va preguntando. Entonces te ponen, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con la familia de Palacios, no? Sí. Mejor ni preguntar. No tiene relación, pésima. Mejor ni preguntar. Ellos están desde... se habían casado en el 2021 de manera medio secreta, él jugó en River, después se vendió... No, no tienen hijos. Después se fue a Alemania, ella lo siguió, dejó todo para irse a Alemania con él, se habían conocido por Instagram. En el 2018 se conocieron. Claro. Por redes sociales, sí. En el 2021 se casan medio, no como un trámite, pero secreto, gacarra... Se fueron a Alemania, ella lloró porque no quería ir a Alemania. No, pero hizo todo para adaptarse, no quería... Encima él se lesiona, se lesionó la espalda cuando empezó en el club. Que Héctor nos lea otra que León. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se separaron? A ver, los posteos de ella. Ella responde, porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él, en el mío, me soltó la mano. Y pone el emoji derretido. ¿Qué habrá pasado ahí, chicos? No sé cuál es su peor momento. El de él, yo creo que tiene que ver con esa lesión. La lesión, ¿no? Que había sido un poco feo porque justo llega al club y se le citó una lesión muy fea. Sí, Jessica, ¿qué te pasó? Además en Alemania. ¿Dónde le va, Jessica? Ella es de zona norte, creo que de Pacheco. ¿Y él? Y él está en Alemania. En Alemania. Yo te veía porque sigue ella. Sí, ¿viste? Porque ayer le quise escribir. Le escribí, la pensé que le escribí, pero no le escribí. Esto es otra pregunta. Hay una tete, ¿por qué di esto? Jessica, acá tenés oído para, te vamos a escuchar. Acá somos pro. Porque yo intuyo lo que le pudo haber pasado a ella, no lo quiero decir al aire. Y es el mal momento. No, es el mal momento. Son las dos brujas, sí. Entonces me parece, lavate la boca. No, brujas con amor. No, 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 no. Lávate la boca. No, te estoy cargando, te estoy cargando, Maite. Son los brujos. Entonces, si te soltó la mano, por otro lado, gente del fútbol. Si te soltó la mano, por lo que pensamos, no le sirve. Pero dice mucha gente del fútbol, que lo conoce, es un chico amoroso. Va. Viste que la gente muestra una cara. Bueno, léeme, Héctor. En el último le dicen, le ponen en la pregunta. Te vi en la cancha de River, pensé que seguían juntos. Lo mejor para vos, se te nota transparente. Virgo, lo más, le ponen. Y ella dice, así soy. Bueno, ¿por qué? Porque en el homenaje que se le hace, además de que fue el partido, que después hubo un homenaje, bajaron al campo, fue, qué sé yo. Ella había estado ahí. O sea, ya las señales parecían que no. ¿No habrá visto ella algo ahí en la cancha? Viste que en la cancha estuvieron todos. No sé, porque fue raro. Novia, mujer, amante, prima, tía. O sea, es como loca hoy. ¿Por qué amante? Bueno, no sé. A mí me venían diciendo por Instagram, que los seguía a los dos, que había como cosas raras. Me decían, como averiguá, no sé qué. No vi nada particular. Después ella estuvo ahí y, bueno, después ya confirma ella por sus historias. Lo que pasa es que las novias, esposas, de verdad, a no ser que haga mucho tiempo que vos estés con una pareja consolidada y tengas tu propia vida, tu autonomía, es un rol bastante complejo el de acompañar a un jugador de fútbol. Tenés que dejar todo por ahí por ahí. Bueno, la historia de la famosa botinera. Dejar toda tu vida y después así te lo pagan. Evangelina, Gercio, Wanda, bueno, Antonell, bueno, miles. Y ella contó que ahí en Alemania la adaptación costó bastante y dice que ella en el primer tiempo me agarraba mucho de hacer la valija, bueno, no, no, está bien, aguanto. Y también los jugadores son bravos, chicos. Mucho Instagram, mucho mensajito, me gusta. Sí, sí, sí.